Acompáñenos este sábado primero de febrero a las 6 de la tarde en el Toyota Arena, nos enfrentaremos al Sole de Sonora. Tenemos algo muy especial para nuestra visión, presentado por 103.1, la X, que incluye esta hermosura y un boleto de 15 dólares. La X, que incluye esta hermosura y un boleto de 15 dólares.